Preguntas sobre el texto diario ¿Recuerda usted? Pregunta número 1 ¿Qué situación no vivió Elías? A. Resucitó al hijo de una viuda B. Dudó de que Jehová traería una sequía C. Elías le dijo a Rayacá que Jehová traería una sequía D. En el monte Carmelo vio cómo Jehová envió fuego La respuesta correcta es la opción D Porque sabemos que Elías nunca dudó de que Jehová cumpliría su palabra Al contrario, en todas las experiencias que vivió Como cuando resucitó el hijo de una viuda La sequía y el fuego en el monte Carmelo Confió en que Jehová cumpliría su palabra Y aún antes de que se cumpliera Las daba por hecho ¿Usted también da por hechas las promesas de Jehová? Pregunta número 2 ¿A qué nos anima el ejemplo de Elías? A. Nos anima a predicar más horas en el mes B. Nos anima a investigar un poco más sobre la vida de Elías C. Nos animan a preguntarnos si nuestra fe es igual de fuerte que la de Elías D. Nos anima a preguntarnos lo angustiosos que pueden ser los fenómenos naturales como la sequía La respuesta correcta de la opción C. Nos animan a preguntarnos si nuestra fe es igual de fuerte que la de Elías En los relatos que analizamos de Elías podemos observar que él consideraba que todo lo que salía de la boca de Jehová ya era un hecho Debemos desarrollar ese tipo de confianza Ya que le estaremos demostrando a Jehová que para nosotros Él es el Dios vivo Cumplidor de promesas MÚSICA MÚSICA Gracias por ver el video.